Pero ahora sí, música de retención, ahora sí, échensela de tiburón, comadres, porque ya tiene reemplazo Galilea Montijo, así como ustedes le escuchan, comadres. Exactamente, todavía no tiren la nota hasta que yo les diga, por favor, cabina, pero fíjate, mi querido Javier, que se trata de la mujer que ahora está acompañando a Reina Iglesias, el padre del hijo de Galilea. Vamos a tirar primero, cabina, el B-roll que tenemos de ella. No, escuchen bien lo que les voy a decir. Primero vamos a tirar el B-roll que tenemos de ella para que la veamos a ella sola, no comparativos todavía, vamos a conocerla, adelante. Es esta hermosa mujer que claramente podemos ver, que es mucho, se parece un poco a Sofía, pero más joven, más guapa. Esta sería la mujer con la que Reina Iglesias llena su corazón después que se les hace de la brujita de Galilea. Ahora podemos ver que, pues visiblemente, aparte de ser más jóvenes, más delgada. Y vamos a ver un comparativo, comadres, para que ustedes vean, pues a cuál de las dos le irías tú, Javier, y también ustedes. Adelante ahora sí con el comparativo. Bueno, hay una doble diferencia, digo, hay un... Y la verdad, recuerden que igual Galilea, sin maquillaje y sin arreglarse, es otra persona también. No es lo que usted ve, ¿no? Ay, qué gachos, se le pusieron ahí con la lengüita de fuera. Aparte, yo digo, siempre, Lisa, pienso lo mismo. Fernando Iglesias se bancó que esta... Pero ve, esta está bien delgadita, ¿no? Está súper delgada y súper fashion, muy manequén. Pero vos fíjate que Fernando Reina se guantó a Galilea viniendo de estar con los babalaos, con olor a gallina, paloma sangre, paloma muerta, el ron que le tiran los babalaos, le escupen ron así, y le tiran el tabaco. Ah, sí, es cierto. El tabaco. Imagínense lo que Reina habrá aguantado de olores y de cosas, Galilea huele feo, porque esos rituales tienen... Te tiran ron en la cara y humo de habano, porque el muerto que ir a habano tiene ron. Imagínate. Imagínense. Esta chica, qué diferencia, ¿no? Pero estuvo cargándole el portafolio y la bolsa cuánto tiempo a Galilea. Vuelvan a poner los comparativos, comadres, porque esta es la mujer que ahora le vuelve a traer la ilusión de hablar, de amar, a el padre del hijo de Galilea. Fíjense ustedes, ¿será igual rica como Galilea? Porque también este señor, bien que le gusta que lo anden ayudando, ¿no, Javi? Bueno, Galilea pensó que casándose con Reina, que eso en medio se lo metió Inés Gómez Mon, iba a pararse para toda la vida, pero Reina como que su carrera política se va truncando, 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 y queda como un mediocre, como un tipo que queda a media agua, y ella dice, pa' la mierda, me casé con un tipo que no va para arriba, se quedó estancado, y así fue. Así es, comadritas, pero ahora sí, la confirmación vamos a ponerles para que vean lo que ya Reina ya puso en sus propias redes, haciendo oficial, mi querido Javi, pues a esta nueva compañera. En muy buena compañía. ¡Esa! Repítalo. En muy buena compañía. ¡Muy bien! Y hasta la roba, y le pone corazoncitos, Javier. Esta parejita, pues va a empezar a dar mucho que hablar, yo creo que este 2024. La nueva conquista, la nueva mujer, vamos a investigar, la vemos muy guapa, más joven que Galilea. Vamos a investigar si también es rica o no. Y ve tú, mi querido Javier, cómo la pone en las redes de él. Ahí está, Reina Iglesias. Y también cómo ella, la misma fotografía, la pone también en sus redes sociales, que aquí estamos conociendo. Esta es la madrastra del hijo de Galilea Montijo. Terrible, señoras y señores. Bueno, para terminar, les cuento que... No hay. ¿Quién es la influencer que se rentó un piso en Madrid para empezar a hacer en sus redes sociales? Mitá en Miami y mitad en Madrid, porque ella dice que hay que mover el contenido y que hay que hacer en varios países. Señoras y señores, Carolina Sandoval acaba de rentarse un piso en Plaza España. ¡No me digas! Oye, qué bien está yendo para que haga eso. Qué alegría. ¿Y está ahí con toda la familia? Para un año entero estar viniendo a Madrid a hacer contenido y poder hacer mitá en Miami y todo. Y va a ir a Los Ángeles también a visitarnos. Así que dice que ella quiere hacer un 360. Así que bueno. Pero a Madrid llegué primero yo. Pero bueno, el piso está espectacular. La verdad, tengo que reconocerlo. Madrid está muy barato. Me parece, Elisa, que nos venimos a vivir acá porque pagamos menos gastos. Ay, pues sería muy buena idea. A mí me encantaría, imagínate, con las comidas y todo eso. Bueno, entonces ya quédate ahí enero y ahí te alcanzo. Ahí no puedo así, mira. ¿Sabes qué pasa? Que yo en cualquier lugar cuando salgo de Estados Unidos me pongo más delgada. Porque aquí todas las hormonas que le echan a la comida está cañón. Yo había comentado, a ver si se pudiera, que ahorita nos platiques cómo te fue en el concierto de Carlos Rivera. ¿Por qué te preguntamos esto, Javi? Porque muchos artistas cuando van a España dicen que triunfan. Y queremos que nos digas así, la neta, neta, neta. ¿Este concierto era nada más para Carlos Rivera o era un festival donde se presentaron varios artistas? ¿Cómo fue el termómetro que pudiste tú darte cuenta? ¿Realmente está triunfando por allá? Bueno, mira, te cuento, Elisa. Estas son las galas de Chris Mann, que son las galas que se hacen en España muy famosas. Starlight es una cosa impresionante. La producción, el glamour, el despliegue que hay en el escenario. Y además, en todos los VIP teníamos comida, cena. Bueno, la producción fue... Yo nunca he visto nada igual de lo que son las galas españolas en este momento. Y comenzaron con Sting. Sting llenó, soldado, todo el auditorio, toda la gala. También Rod Stewart. Para que vean, como lo que vos decías, que a veces los clásicos o los artistas viejos son los que están teniendo éxito. Como la gente, bueno, ahora Alaska se va para México y va a llenar seguramente. Son los artistas de siempre. Ricky Martin, lo voy a ser honesto, aunque sí había vendido soldado, pero no quiso venir de Los Ángeles. Dice que le dolió la garganta. Habrá tomado mucha leche. Y capaz que le agarró garraspera. Ricky Martin suspendió y no estuvo bueno, Lisa. Estuvo muy mal que lo haya hecho. Yatra es hoy, no sé cómo le va a ir, pero Turizo tuvo que rellenar, regalar 3.000 tickets. Después estaba Carlos Rivera. Vos lo van a ver ahora. Se ve lleno, pero no estaba soldado. Las entradas van de 150 dólares. En el palco que estaba yo salía casi 400 dólares. Y la verdad que, bueno, lo van a ver lleno. Pero no en lo que es el evento, el Lisa, el Beño en general, no estaba soldado. De todas formas... Eso es importante. Y el único artista era él. El único artista era él. Abrió a Liz, una venezolana, hizo la apertura, pero solamente él cortó ticket para una de las noches. Estuvo a la altura de Ricky, Yatra, Sting, Rock, Stewart y Turizo. O sea, está bien, pero la realidad... A mí después, cuando lo veamos, te cuento que me pareció... Pero a ver, Javi. Pero explícame, porque dices que estuvo a la altura de, estás diciendo puras figuras súper grandes, pero a la vez me estás diciendo que no llenó. Entonces, ¿ese éxito llenó o no llenó? Cada noche había un artista importante. Él tuvo su noche dentro de una gala millonaria y de un evento de grandes figuras. ¿Lenó? Estaba rico. Llenó bastante, pero no reventó soldado. Eso que quede claro. Pero igual para mí creo que llenó. No fue que reventó, pero ahí lo van a ver. Y después te voy a comentar, Elisa, qué me pareció a mí como artista, él en el escenario. Yo nunca lo había visto actuar. Estaba Cintia Rodríguez con el niño ahí y él dijo que bueno, que era la primera vez que quería traer al niño a Madrid porque él ama Madrid. Ama Madrid más que todo en el mundo. Vamos a ver. Este es un cierre de año maravilloso que me hace muy feliz estar de vuelta, especialmente en este Christmas by Starry por primera vez. Vamos a disfrutar de encender esta noche de México con amor. Vamos a ese primer destino, que es ese mi país. México, dicen que Carlos Rivera tuvo que colgar fuera del recinto ferial de IFEMA en Madrid una manta que decía boletos agotados. Y es que Madrid ama a Carlos Rivera. Y Seriani también, porque ayer se fue a su concierto en el festival Christmas by Starlight, donde la semana pasada estuvieron Rod Stewart, Sting, Ricky Martin y Manuel Turizo. En una escala, así se llama. Santo Buzano. Digo, para entrar en calor, hace frío. ¿Vale, me voy a comer, me voy a comer toda la bandera. Salud por ti. ¡Que viva España y viva México! En un superambiente ante un público enloquecido y visiblemente emocionado, Carlos Rivera recordó a su padre que murió hace un año por un infarto. Pero el año pasado yo perdí a mi papá y cada vez que la canto, desde la primera vez que lo tuve que hacer, a mí se me rompió el corazón. Como saben, hace algunos años Disney me dijo para poder cantar una canción. Pensé que llegó a millones de corazones representando el Día de los Buenos que es una tradición que para mí es la más bella de México. Y cada vez que tengo la oportunidad de cantar esta canción para mí es un privilegio porque es una oportunidad que tengo de poder honrar a todos los seres queridos de todos ustedes, los míos, los nuestros. Y algo que fuera de México no se sabe al cien por ciento es que nosotros en México más que celebrar la muerte celebramos la vida. Y así con México en la piel y con un éxito total y con Javier Seriani como súper fan, Carlos Rivera cerró el año dos mil veintitrés. ¡Señora, Pisa! ¡Guau, Javier! Yo creo que aunque no... Yo creo, Javi, que aunque no haya llenado el recinto, pero que lo pongan en ese festival tan importante, orgullosamente mexicano, al lado de un Sting, un Rock's Tour, en diferentes días, obviamente, digo, ya es una categoría y un lugar que él se ha ganado en España. No, no, a ver, digo, él hizo el Rey León y aquí en la Gran Vía y entonces los españoles se enamoraron de él y después hizo concursos y todo eso de televisión y sí, ahora, a mí me preguntás, ¿cómo es en el escenario? Podría haber sido Ricky Martin, pero no es Ricky Martin. Puede bailar al estilo Chayanne, pero no es Chayanne. Siempre es como que siento que es un híbrido que le falta ser, es un cantante de comedia musical, no le encuentro algo que digas, esto es Carlos Rivera, ¿me entiendes? Es como que tiene linda voz, tiene deporte, todo eso, pero, y las mujeres todas se preguntaban, me venían a preguntar a mí si es que ir o no es que ir y yo no le puedo confirmar nada porque no tenemos pruebas, pero la realidad es esa, que las mujeres están enamoradas de él, pero él se encerá o no será y la realidad es que es un híbrido, a mí me gustó más, ¿no? Voz tiene, pero no es, no llega a ser nada, es un ni. Qué malo, qué malo, qué malo. Bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, Teté. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.